Muy buenos días, bueno, notaréis un poco raro las cosas porque tengo el audio un poquito mal. Bueno, no sé exactamente qué bien se dirá, porque creo que es la primera vez que grabo en este portátil, pero, bueno, estoy aquí en un ambiente un poquito natural, tengo ruidos de pajaritos y tengo poca cobertura. Espero que el vídeo llegue correctamente donde tiene que llegar. Bueno, en principio Bitcoin está súper potente, está súper alcista. Vimos cómo hemos roto la media de 200 en 4 horas, fijaros cómo se rompió, y se rompió con volumen. Esto es un pequeño detalle que siempre tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, fijaros cómo tuvimos esta vela de 4 horas descendente y se vino a intentar probar la zona, tanto del 50% del canal, que es esa línea punteada que tenemos ahí, como la zona de la EMA20. De momento no ha conseguido volver. Ahora, detalle muy, muy importante para el día de hoy. Tenemos divergencia. Fijaros cómo tenemos una divergencia muy importante en el precio. Ya empieza a sonar y tenemos una divergencia en volumen. Y tenemos también una divergencia en RSI. ¿Sí? ¿Esto es definitivo? No es definitivo porque si hace un movimiento de tal forma que rompa la divergencia, bueno, pues volvemos a empezar. Pero en principio la divergencia que hay es bajista. Evidentemente, si tú tienes una divergencia bajista en 4 horas, afecta en 4 horas. Si tenemos una divergencia bajista en una hora que la tenemos, ¿veis? Precio, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está el volumen? Como ha ido bajando a medida que toda esta zona ha ido subiendo, se ha ido ya agotando el movimiento. Y el RSI 3 cuarta de lo mismo también desciende. Entonces, en principio, tenemos divergencias bajistas. Eso está bien. Ahora, ¿cuál es la historia? Que muchos, incluido yo, ¿eh? Yo sigo con cortos abiertos hasta la zona de 59, 59 y pico. Entonces, bueno, creo que la zona, a lo mejor algunos nos lo vamos a comer. Porque la media de 200 en diario está aquí. Evidentemente la hemos pasado y deberíamos de volver a retestearla. ¿Por qué? Fijaros que cuando rompimos, no es como en 4 horas, cuando rompimos aquí la media de 200, el volumen era muy pequeñito, fue muy temeroso. Una vez que ya se confirmó por fuera, ¿vale? Ya sí que subió el volumen en estas dos siguientes velas. La de ayer y la de antes de ayer. De hecho, la vela de ayer es una vela muy alcista. Pero estamos en una zona, aunque la hayamos pasado, no deja de ser una zona de resistencia dinámica. ¿Vale? Tenemos la media de 100 y la media de 50 que tienen ese cruce negativo ahí. Que, bueno, yo creo que ya está descontado con esta caída. Pero no hemos retesteado todavía absolutamente nada. Y como siempre decimos, lo que no hagamos ahora lo pagaremos después. Bien que tenemos un RSI que se ha ido de madre en diario, que se ha ido de madre en 4 horas y que se ha ido de madre en una hora. ¿Esto es negativo? No, porque puede estar haciendo dientes de sierra todo lo que quiera. Pero tampoco es normal, no es normal, ¿vale? Ya lo sabéis, que ese gap se mantenga durante mucho tiempo. Este gap que tenemos aquí, vamos a marcarlo porque en este gráfico no lo tengo marcado. ¿Vale? Pero es que es un gap muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, bueno, tened en cuenta que, como dijo un sabio hace unos días, en un comentario, no tiene por qué cerrarse entero. Entonces yo, más o menos, por eso cuento hasta más o menos los 59. Ya veremos, a ver, creo que esta vela que hay a mí, hasta ahí. Y luego hay que tener en cuenta lo de siempre, que son ellos los que tienen que cerrar el gap, no el mercado de spot. ¿Sí? Bien, poco más que añadir. Las altcoins están muy bien también. Vamos a ver un poquito en pares USD cómo está la cosa. No me voy a ir más de madre porque os lo he dicho, no tengo demasiada cobertura y tampoco quiero volarme. Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas que están subiendo. Tenemos aquí CGPT, como hecha el GPT, 861 Block, por fin subiendo, un 845 Cirrus Matrix, también Super HNT, ICP, un 583. Bueno, está muy, muy bien. ¿Vale? Importante. ¿Veis el volumen que hubo aquí? Muy, muy estable, además, en las cuatro velas. Pa, 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 rompiendo la media de 50. Retesteo con esta la media de 50. Bueno, yo creo que tendremos que venir a retestear antes del cruce. Gala Games, un 5,29. ¿Vale? Ripple, XRP, a 0,60, ¿eh? Desde que sale una noticia, pim, 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 pim. Bueno, pues ahí está, haciendo lo que tiene que hacer, haciendo lo suyo. ¿Vale? Y bueno, ya estamos aquí por debajo del 5%, que hay muchísimas. Ahí tenemos ahí, NJ, Celer, Alice, Hondo, un 3%, Runio, otro 3%. Y en la parte negativa, hay muy poquito. ¿Vale? Hay muy poquito. Pero, a verlo, a ver si me dejo. A ver. Ahí. Bueno, pues tenemos aquí a Melos, un 9%. Después del pepinazo que metió ayer, lo dicho, ¿recordáis lo que dije el otro día, no? Viene, resuelve, vamos más o menos a la zona. Ya he alcanzado una zona de soporte, que es esta zona que tuvo aquí. Vuelve a subir. Media de 200, con mucho volumen. Fijaros el pedazo de volumen. Y ahora está peleando con ella. Bueno, pues es probable que volvamos a ver esta zona otra vez. La zona de los 0.0012, más o menos, 13. Es probable que la volvamos a ver. Ya veremos. Lo importante es la media de 100 ahora mismo, que ya la ha testeado. Yo diría que ha testeado la de 50. Pero bueno, paso a paso. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Bitcoin, que evidentemente sabemos cómo estamos. Pogamos polis y poca cosa más. En realidad ya las pérdidas que son nada. Está bastante estable el mercado, pero vemos que hoy empieza a bajar la confianza. Empieza a bajar la confianza en cuanto al precio. Ya se ha desgastado un poquitito el movimiento. Pero esto quiere decir que ya vamos a ir a cerrar el gap. Ni de coña, ¿vale? No, no. Puede ser que haya un movimiento simplemente de venir a probar aquí a 64 las medias móviles y ya está. Nada más. Hay que tener muy presente la tendencia que está muy alcista. También hay que tener muy presente que estamos yendo a la parte superior del canal. Vamos a moverlo aquí un poquito. Ahí tengo por ahí ruido. ¿Veis? Todo este canal que hemos estado trabajando. ¿Tocamos la parte de abajo? Bueno, estamos yendo a la parte de arriba. Ya veremos a ver si luego toca volver a la parte de abajo. Será cuando se cierre el gap. Entonces todavía pueden pasar unos días. O haya ruido, tengo por aquí. Ya lo siento, chicos. Pauso. Se han venido a cortar el césped en el último momento. En fin, me despido para no ser demasiado pesado. Y lo que digo siempre, chicos, chicas, invertid con mucha cautela, guardad liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.